Tía, ¿cómo se siente? En sueño Viva, viva, viva ¿Sabes, mi amor, portate bien? Debo llorar, ¿sabes con qué? Santo nos llegó a la ciudad Todo la punta, todo el mundo, si te vas Desde donde estés, Santo nos llegó a la ciudad Te lleva cuando duermes Del día al despertar Los dientes son las de ver Hoy siempre te verás Él sabe de mí, él sabe de mí Cuando salgo, desde su vida Si no se lo va a la ciudad No se lo va a la ciudad No se lo va a la ciudad ¡Suscríbete! ¡Gracias!